La noche de este domingo, el exsecretario de Finanzas del Estado de Tabasco, en la administración de Andrés Granier Melo, José Manuel Saiz Pineda, fue ingresado al CRECET como resultado de un operativo coordinado entre la Procuraduría General de Justicia de la Entidad y la Procuraduría General de la República, quien elegiró orden de aprehensión por la posible Comisión de Delitos de Peculado y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Luego de que este pasado sábado, Saiz Pineda fue detenido por elementos ministeriales federales en Tamaulipas, al intentar salir del país, fue presentado este domingo alrededor de las 5 de la tarde ante el Ministerio Público Local, luego de que no acudió a su comparecencia programada el pasado 5 de junio. Tras varias horas de esta diligencia, fue llevado a una evaluación médica en el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado de Tabasco, con el fin de conocer su estado de salud y constatar que no contaba con huellas de maltrato o tortura. Posterior a esto, Saiz Pineda culminó con la diligencia, para luego ser aprendido por la PGR y posteriormente ser trasladado al CRECET. Poco después de las 11 de la noche de este domingo, el Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, emitió un comunicado para dar a conocer estos hechos. Con imágenes de Raúl Espinosa, Televisión Tabasqueña, Jorge Beitia.